¡Eso! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bien! Vamos a nuestra primera lección, la primera enseñanza de este matutino. Voy a invitarle a que tome la Biblia. Vamos juntos a estudiar el libro de Hechos, capítulo 12, desde el versículo 22 hasta el verso 17 del capítulo 13 del libro de Hechos. Repito, Hechos, capítulo 12, desde el verso 22 hasta el versículo 17 del capítulo 13 del mismo libro de Hechos, el cual vamos a estudiar. La lectura la tendrá nuestra hermana Arayeli Flores. Leemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestro, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los doce y los despidieron. Ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Celeucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra que ha sido leída. Glorifica tu nombre, mi Dios, en los labios del pastor Juan Luquez y de todos los ministros, Señor, que van a predicar tu palabra. Gracias, Señor. Amén y Amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga al Cielito. Ok, vamos a la palabra del Señor, Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 12. En la primera parte conseguimos la muerte de Herodes, muerte del rey Herodes. Y dice aquí la Biblia, en el versículo 22, y dice, Y el pueblo aclamaba gritando, Voz de Dios y no de hombre. ¿Esto por qué venían todas estas cosas? Bueno, sencillamente porque el rey Herodes venía a presentarse ante el pueblo. ¿Sabe que habían diferencias muy fuertes entre algunos lugares de Israel y el rey Herodes? Entre eso estaba esta gente que, pero claro, ellos consideraban de que si él no daba la palabra no le podía llegar alimento, no le podía llegar nada porque era el rey. Y él tenía que estar en la, ellos tenían que estar en la buena con el rey Herodes. Tenían que, aunque no lo quisieran, pero tenían que por lo menos hacer creerle que lo amaban, que lo reconocían como rey, no, pero eso era pura lisonja, eran lisonjeros. Y por eso cuando el rey se presenta con una túnica bien vestido como rey, se presenta ante él y empieza a hablar, a hablar, se encadenó el rey Herodes. Y la gente empezaron a gritar, lo que dice el verso 22, que dice que empezaron a gritar, gritando a voz en cuello, dice que aclamaban y decían voz de Dios y no de hombre. Era un tipo de lisonja, ¿no? No eran, no eran cosas reales. Y eso es lo que la gente pide hoy día, la gente pide hoy día voz de Dios y no de hombre. Ahora, en ese tiempo, cuando vemos acá, que ellos decían voz de Dios y no, ellos estaban hasta cierto punto dándole a él honor como si fuera un dios. Y eso a Dios no le gustó. Y una de las equivocaciones del rey Herodes fue que él, en vez de darle la gloria a Dios, entonces él se agarró la gloria que no le pertenecía. El escritor Josefo lo dijo bien claro. Josefo fue judío y él lo escribía aquí y él dijo, indignado, bravo. Dice, el rey no lo reprendió. Cuando ellos empezaron a gritar, voz de Dios y no de hombre, en otras palabras, lo estaban poniendo como, lo estaban endiosando. Y dice que Josefo, indignado, bravo, el problema de Herodes fue que él no reprendió a esa gente de decirle inmediatamente, la gloria es de Dios, la gloria no es mía, yo no soy Dios. Pero él se le metió un demonio de Dios, endiosado, como hay muchos hoy día, que se creen dioses, dueños de todas las cosas. Y él no rechazó ese elogio, él no lo rechazó. Y ahí está lo malo. Él, en vez de decirle, yo no soy Dios, yo soy un ser humano igual que cualquiera, la gloria no es mía, es de Dios. Y entonces, él, en vez de reprenderlos, se dejó llevar por esa palabrita y a Dios no le gustó. A Dios no le gustó. Y eso lo vemos en el versículo siguiente, que dice, Al momento, un ángel del Señor le hirió. Vea esto, al Señor no le gusta que le quiten su gloria, porque Él es digno de alabanza, de honra y de gloria. Nosotros no estamos para ganar gloria aquí en la tierra, no. Hay veces que los hombres quieren gloriar a los demás, ponerlo tan alto, que lo suben tan alto, que cuando se caen el platanazo va a ser grande. Y aquí vemos que esta gente quiso levantar tan alto al rey Herodio, un hombre, un rey cualquiera. Lo levantaron tanto, hermano. Y en vez de levantar a Dios, lo levantaron a Él y Dios no le gustó. ¿Qué le hizo Dios? La Biblia dice que al momento, de inmediato, un ángel del Señor le hirió. Así la dice la Biblia. A personas que escriben por ahí dicen, no, que pasó un tiempo, que se enfermó, que no sé qué. Bueno, aquí dice que fue. Dice, al momento, y si allí dice el momento, yo me sujeto a eso. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios. Él se agarró la gloria para Él. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso para nosotros los siervos del Señor. Hay personas que se endiosan, que se endiosan tanto, que quieren que los acomoden en lugares altos. Porque son don fulano, doña fulana. Y a Dios no le gusta. Por eso que nosotros todo el tiempo le damos la gloria a Dios. Porque es el único, el único que tiene derecho a recibir la gloria. ¿Por qué? Porque Él se la ganó. Nosotros no. Nosotros solamente lo que hacemos, sencillamente lo que hacemos, es lo que Dios nos ha ordenado. Si Dios no nos ordena, si Dios no nos ordena, si no nos podemos hacerla. Por eso la gloria es del Señor. Dice, por cuanto no dio la gloria a Dios. Recordemos que es nuestro deber darle la gloria a Dios. En las buenas y en las malas. Había un hermanito que siempre, él en todas partes decía, gloria a Dios, gloria a Dios, por todos lados, gloria a Dios. Y se fue a montar en un taxi. Y sucede que la persona que le cerró la puerta, porque se acomodaron, entonces él dejó un dedo en la orilla de la puerta y la puerta le dio. Y le machucó el dedito. Y él dijo, gloria a Dios. Lo dijo así, pero lo dijo bien, bien. Llega fincao, hermano. Pero hay que darle la gloria a Dios. Si usted llegó, de repente se enfermó, no se ponga a pelear contra Dios. Dele gloria a Dios. No, gloria a Dios, Señor, me estás enseñando algo nuevo. Quizás no tiene finanzas. Dele gloria a Dios, porque ¿qué hacía Abraham? Dice la Biblia que Abraham se fortalecía, no hablando mal del vecino. No hablando mal de los demás. Echando chistes. Dice que Abraham se fortalecía dando gloria a Dios. Y por eso nosotros en los matutinos, en los cultos, nosotros decimos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No, hombre. Y algunos se ponen bravos. Pero bueno, ¿y tú no saben decir otra cosa? Puro gloria a Dios. Pues es que la Biblia nos manda darle gloria a Dios. ¿Y qué pasó con este hombre? Bueno, este hombre, el ángel lo hirió. ¿Y qué pasó con el rey? Murió. Ahí mismo cayó tendito. ¿Y qué pasó? Mira, hermano, no le hicieron funeral. No vino el carro fúnebre a llevárselo. Aquí dice que fue comido de gusano. Los gusanos están dentro. Se lo comieron de adentro hacia afuera. Ustedes saben lo que es ver un espectáculo así. Hermanos, tremendo como Dios lo hirió. Por eso es una falta, es un pecado, una falta de respeto a Dios que nosotros nos tomemos la gloria que le pertenece al Señor. ¿Usted hace milagro? Dele la gloria a Dios. ¿Usted tumba gente cuando le pone la mano? Dele la gloria a Dios. Si usted predica bueno, dele la gloria a Dios. Si Dios lo utiliza para multitudes, dele la gloria a Dios. Si usted tiene un matrimonio muy bonito, dele la gloria a Dios. No se agarre la gloria. No, es que yo soy muy bueno. Por eso es que tengo un matrimonio perfecto. Mi esposa es la mejor mujer que hay y esa sí es verdad que es perfecta. No, Señor, es por la misericordia de Dios. Y tenemos que darle la gloria a Dios por esa pareja. Tenemos que darle gloria a Dios por nuestros hijos. Por el trabajito que tenemos, por lo poco, lo mucho que tengamos. Hay que darle la gloria a Dios. Porque aquí dice que este rey, porque no rechazó el elogio que esta gente le hicieron. Él lo aceptó para él. Vos de Dios y no de hombre. Está hablando Dios que dio nada. Entonces dice la Biblia que expiró. ¿Y qué pasó? Fue comido de gusano. Fíjese que cuando el ángel se presentó fue para herir. Mientras que conseguimos que cuando Pedro estaba en la cárcel, se le presentó un ángel también. Pero no fue para herir, sino para sacarlos de la cárcel. Fíjese la diferencia entre un hombre arrogante, soberbio, altivo, agarrándose la gloria para él. Lo visita un ángel. Pero ese ángel vino fue para herirlo. Mientras que Pedro y Juan que estaban, eran en oración, clamando a Dios. Se le presenta un ángel, pero para libertarlos. Ahí está la diferencia entre los que le damos la gloria a Dios y aquellos que son arrogantes, soberbios. Que creen que se la están comiendo por su sabiduría, porque son intelectuales. Entonces, Dios dice en la Biblia que Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. Este hombre soberbio, altivo, se presenta como un Dios. Y la Biblia dice que Dios, Dios no acepta, no acepta que le quiten su gloria. No comparte su gloria ni con hombre, ni con escultura. Quiere decir que él es celoso. Celoso, celoso. Y aquí lo que podemos conseguir, la excepción que hay, la excepción que hace Dios en el sentido del que le sirve a él y el que no le sirve. Este rey, arrogante, soberbio, entonces Dios le puso la mano. Y qué hizo con él, bueno, ahí delante la gente, ese poco es gente, porque no eran cuatro personas, un montón de gente que estaban celebrando ahí una celebración grande. Y él aprovechó esa multitud de gente para venir a hablar y dar su discurso. Pero ahí se presentó el ángel, pero no fue para bendecirlo, fue para herirlo. Mientras que a Pedro lo visitó el ángel para darle libertad. Esa es la diferencia. La Biblia dice que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan. Este rey atribulaba al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasó? Jehová lo atribuló a él. Ahí está, comido de gusano. Así terminan los soberbios. Así terminan las gente altiva, la gente que no le da la gloria a Dios. Siempre lo vamos a conseguir comido. Por lo que usted dirá, pero hoy día no se ve eso. Ah, pero tranquilo. Hay otras formas. En aquel tiempo Dios lo hizo así para enseñar, para asentar un precedente. Que Dios es celoso. Que a Dios no le gusta que estén jugando con lo que Él habla. Él no le gusta que la gente esté haciendo imágenes ni dándole gloria a imagen ni a hombre. Y dice aquí la Biblia. Lucas 12, 7 dice. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? ¡No! Pedro clamó, ellos clamaron. Pedro clamaron y Dios lo visitó. El verso 24 dice. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Eso fue lo bueno. Lo que sucedió ahí fue para bien. Eso lo dice la Biblia. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que sucedió ahí fue para bien. Porque entonces dice la Biblia que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. De ver que Dios le había quitado la vida a un orgulloso, a un soberbio. No termine usted así como el rey Herodes. Termine usted lo mejor que podemos hacer. Es darle la gloria a Dios. Hoy, mañana y siempre. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. ¡Amén! ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! 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 La gloria siempre tiene que ser para Dios. Dice, y Bernabé y Saulo cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan y el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, aquí estamos viendo que ya comienzan los viajes misioneros entre Bernabé y Saulo, ya transformado en Pablo. Bueno, dice que ellos se volvieron cumpliendo su servicio, es decir, cuando Dios lo manda a usted a un lugar, no puede quedarse más tiempo del que Dios lo quiere allí, porque ya lo que va a hacer es un estorbo, no va a hacer el trabajo como Dios quiere. Entonces, usted cumplió su trabajo, si es una campaña de siete días, bueno, cumplió su campaña de siete días y retorne a su lugar de donde usted ha salido, porque hay que llevar el reportaje a su pastor, hay que llevar el informe a aquel superior que usted tiene. Entonces, ellos volvieron, Pablo y Saulo cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Dice el versículo 1 del capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tatrarca y Saulo. Mire qué bendición, profetas había en la casa de Dios, había unos hombres de Dios que siempre estaban en la patria celestial conforme al Señor decía que era buscando su presencia. Había profetas de Dios, pero mire lo interesante, el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Ellos no estaban jugando metra, ellos no andaban hablando mal el uno del otro, no Señor, ellos estaban siempre ayunando, buscando de Dios. ¿Qué está haciendo usted? ¿Está buscando usted la presencia de Dios a ver que Dios dirige sus pasos? Bueno, ellos estaban buscando al Señor. Dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartacme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Señor siempre tiene a un hombre o a una mujer seleccionado para diferentes trabajos que hacer. O a uno lo llamó como pastores, a otro lo llamó como cantante, a otro lo llamó como evangelista, a otro simplemente lo llamó a barrer el templo. No importa donde Dios te quiere, lo importante es que tú lo hagas para Dios, lo hagas dándole la gloria solamente a Él. Y ellos llamando, fueron seleccionados no porque estaban haciendo cualquier cosa, ellos estaban ayunando, ellos estaban reunidos buscando la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo buscamos la presencia de Dios, buscamos la dirección de Dios, el Señor nos selecciona para un trabajo. Bueno, y si vemos que el apóstol Pablo fue el hombre, bueno, que nos dejó grandes enseñanzas en las Escrituras, nos dejó grandes misterios acá en la palabra de Dios. Entonces, Dios los seleccionó, no fue el hombre, fue el Espíritu Santo, dice, apartacme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Ellos estaban dispuestos a trabajar en la obra de Dios. Hoy Dios está dispuesto a usarte a ti y a mí, solamente tenemos que buscar de su presencia, estar en conexión con el Espíritu Santo, orando, ayunando, escudriñando la Escritura, porque para eso Dios nos ha llamado. Hoy es el tiempo de que Dios te use. Solamente propone en tu corazón y decirle, Señor, eme aquí, envíame a mí y Él te usará. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Qué bien, me corresponde ahora el verso 3, 4 y 5 de este capítulo 13. Ya hemos dado inicio al estudio del capítulo 13 del libro de Hechos. Dice el verso 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este fue el primer viaje misionero del apóstol Pablo, acompañado también de Bernabé y acompañado de Juan. Esto de que les impusieron las manos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos. Esto es algo muy significativo, porque el Señor Jesucristo también, a la hora de escoger a sus discípulos, Él también buscó a Dios, dice en el libro de Luca, capítulo 6, verso 12. Dicen, aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El Señor nos dejó tremendo ejemplo de buscar a Dios antes de escoger a alguien, para la gran comisión antes de escoger a alguien, a darle un nombramiento en la iglesia, en el pueblo, de hacerlo un distinguido, de hacerlo un servidor. El Señor, Él primero buscó a Dios en oración, pasó la noche orando, estuvo de vigilia, para que le fuera revelado quién era aquel que tiene el corazón dispuesto para trabajar, porque quizás actitudes o quizás hay personas más fuertes, más robustas, como en el caso del profeta cuando fue a ungir el siguiente rey de Israel, después de Saúl. Él vio a los muchachos, los hijos de él muy fuertes, robustos, grandes, preparados. Sin embargo, el Señor le decía que ese no era el de su agrado. Hasta que llegó David, aquel jovencito que sí estaba agradando a Dios, aquel que sí era de agrado para el Señor y a éste ungió el profeta. ¿Qué es lo que sucede? Que el Señor le dice al profeta, lo que pasa es que ustedes los hombres ven lo superficial, yo veo lo que está adentro, en el corazón, lo interno, yo veo la pasión del hombre o de la mujer, el deseo de trabajar en su obra. Usted puede nombrar a una persona, a un amigo suyo, a un colega, porque encuentre usted, puede ver en él capacidad, sin embargo, Dios también ve la capacidad del hombre y Él sabe quién es el que puede servir. Pero esto solamente se descubre a través de la oración y a través del ayuno. Estos hombres oraron, estos hombres ayunaron, Jesucristo hizo vigilia y después vino la imposición de las manos, vino la unción y le despidieron, comenzaron ellos con el viaje misionero. Dice en el verso 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Estuve leyendo y se dice que Chipre era el hogar de Bernabé. Ellos comenzaron en un ambiente conocido, comenzaron a predicar en un ambiente conocido. Hay personas que le oran a Dios, Dios mío, llévame a Estados Unidos para predicar, yo quiero predicar en Estados Unidos, yo quiero predicar en New York, yo quiero predicar en New Jersey, yo quiero ir a las Filipinas a predicar, pero si no ha comenzado a predicar en el sector donde vive, ¿cómo va a predicar en Estados Unidos? Primero no sabe hablar inglés, ahora ¿cómo le va a llegar a esa gente que habla en ese idioma? No le ha comenzado a predicar a su familia, no le ha hablado al vecino, no le ha hablado a la comunidad donde vive de Jesucristo, ¿cómo entonces va a enseñarle a otro? Esta gente llegaron a Chipre, un lugar conocido, un ambiente conocido, para hablar la palabra del Señor. Si nosotros no empezamos a predicar en el hogar que conocemos, que conocemos las leyes, que conocemos el ambiente de los vecinos, que conocemos o tenemos amistades en ese lugar, ¿cómo vamos a predicar en otro lugar? Es más, hay un verso en la Biblia que dice que el que no provee para los suyos, para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire, si usted no le ha dado el mensaje de salvación a su familia, si usted no le ha dado el mensaje de salvación a sus vecinos, usted está actuando peor que un incrédulo porque no le ha predicado primero lo suyo, no le ha hablado a su paisano, no le ha hablado a su paisana, no le ha hablado a sus vecinos, entonces está actuando peor que un incrédulo, con egoísmo, con orgullo. Ellos comenzaron a predicar en Chipre, lugar conocido, un ambiente conocido. Dice el verso 5, y llegados a Saramina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Jesús también tenían también a Juan por ayudante. Esto de que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, es bien lo que dice la Escritura, que al judío primeramente y después al griego o al gentil, ellos anunciaban primeramente a los judíos. Qué bueno es cuando nosotros tenemos bien afirmadas nuestras ideas, qué bueno es cuando nosotros tenemos bien clara la comisión a la que se nos ha sido enviada. Jesucristo dijo, y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. También dice al judío primeramente, después al griego. Esto es tener las ideas bien afirmadas, esto es tener bien afirmado la comisión a la que hemos sido enviados. Ellos primero llegaron a la sinagoga de los judíos, después ellos iban a empezar a predicar el evangelio a todos a su alrededor. Pero esto es tener las ideas bien consolidadas, saber qué es lo que estamos haciendo. Usted no puede ir a predicar a un lugar y llegar allí a ese lugar y ni siquiera saber qué es lo que le va a hablar a la gente, qué es lo que le va a hablar a los vecinos, qué es lo que le va a hablar a los amigos. Primero tenga las ideas bien consolidadas, primero tenga las ideas bien afirmadas, escudriñe la Biblia para que a la hora de predicar, usted tenga algo para dar y no empiece a tartamudear, no empiece a sacar ideas fuera de contexto, no empiece a contar lo que otro contó. Cuando usted le ora a Dios, cuando usted ayuna a Dios, cuando usted se mete en vigilia, Dios le da a usted lo que usted tiene que hablarle a las personas. Es bueno tener siempre las ideas bien afirmadas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siguiendo la secuencia de la palabra del Señor, en el libro de Hechos capítulo 13, en el versículo 6 y 7, dice así. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado versículo, barra Jesús. Bueno, esto da a entender allí, hermano, que después que ellos, amados amigos que nos oyen, dice que habiéndole imponido las manos, nos enviaron a llevar la palabra del Señor, a llevar el Evangelio de Jesucristo, lo que hoy nosotros seguimos llevando este Evangelio a todos lados. dice que después que habieron cruzado la isla, dice que se consiguieron a cierto brujo allí echando a perder el asunto, queriendo entorpecer el Evangelio de Jesucristo. Pero esta palabra que hoy llevamos a través de la radio, de la televisión, en las iglesias, en las congregaciones, en los campos, no la puede entorpecer nadie, ni el diablo, ni los demonios, porque Cristo es el dueño de esto. Y entonces, usted, mi estimado amigo, si está en este camino, en estos pasos, le invitamos que salga de allí en el nombre del Señor. Si está queriendo entorpecer la obra del Señor, porque hay gente que se ocupa de esto, quizás para dañar a algún cristiano, o para matar la obra de Dios, o para hacer daño, yo quiero decirle en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, que salga de allí, deje esa cuestión, busque a Jesucristo, arrepiéntese que es lo mejor que puede hacer, porque así con tales cosas, usted no puede alcanzar el reino de los cielos. La palabra del Señor dice que este hombre trató de perturbar allí, y dice que esta gente llena del Espíritu Santo, dice que llegaron y le pusieron las manos y lo reprendieron y le dijo, ahora quedará ciego, ahora mismo. Y dice que el hombre en el mismo instante quedó ciego. Dios quiere abrirte los ojos en esta mañana, usted, amigo que nos escucha. Dios quiere abrir los ojos de esa brujería, de esa hechicería. Dios tiene hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, gente llena del poder de Dios, para que te digan a ti, como te lo estamos diciendo en esta mañana, que puedes salir de allí. Hay solución para tu problema, hay solución. Cristo es el que puede cambiar tu vida. Cristo es el único. A Él hay que darle gloria. Venimos estudiando de darle la gloria a Él. Es el único que tenemos que darle la gloria a Él. Hay gente que le gusta que se le dé la gloria a Él. Los brujos quieren que se le dé la gloria a ellos porque sanaron a fulano. No, el que sana se llama Cristo Jesús. El que salva se llama Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro mediador. Él es el Hijo de Dios. Él es el que está entre nosotros para ayudarnos, para fortalecernos. Usted, hermano, no tenga miedo. Si tiene un brujo al lado, piensa que lo va a perturbar, crea que Dios está con usted y que Dios está con nosotros para seguir llevando esta palabra a todos los rincones de la tierra. Donde Dios nos tenga, allí estaremos llevando el Evangelio de Cristo porque ese es el mandamiento de Dios. Y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado, ese será salvo. Te invitamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos y amigos, que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente. Que Dios bendiga a las personas que nos oyen y que nos ven. Gloria a Dios. Estamos estudiando en esta preciosa mañana. Los apóstoles predican en Chipre. Ese es el tema. Gloria al Señor. Muy importante, ¿verdad? El trabajo que estaban haciendo los apóstoles. Ellos no se detenían solamente en un solo sitio. Siempre predicaba en un sitio y de ahí salían a otro. Y así iban porque es el mandato del Señor para nosotros, ¿verdad? De ir y predicar el Evangelio a toda criatura. De manera que el Señor aquí nos está enseñando a través de su palabra cómo debemos nosotros predicar el Evangelio. Bendito sea el Señor. Los versículos que me corresponden, versículos 8 y 9 dice, Pero le resistía el mago, pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al procónsul, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos. Bendito sea el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Cuando hay personas, hoy día nosotros vemos cómo hay personas que tratan de apartar de la fe a cualquier persona, ¿verdad? Le sirven, le quieren servir de tropiezo. Y eso es grave, eso es tremendo, porque la Biblia condena que hay de aquella persona que le sea de tropiezo a uno de estos mis pequeñitos. Bendito sea el Señor. Fíjense que este hombre, mientras este hombre quería oír la palabra de Dios, aquí dice que él quería oír la palabra de Dios. Y qué importante es cuando la gente quiere oír la palabra de Dios, porque sabemos que el que oye entiende, gloria a Dios, dice que bienaventurados los que oyen esta palabra, cuántas personas están interesados en oír la palabra de Dios, aún a través de los matutinos de esta televisora que tenemos nosotros acá. Y cuántas personas le están sirviendo de tropiezo, porque vemos que hay personas que son enemigos del Evangelio, que no quieren nada con la palabra de Dios. Y entonces, como ellos no quieren nada con la palabra de Dios, no quieren nada con el Evangelio, entonces les quieren servir de tropiezo a muchas personas. Y era lo que sucedía en aquel entonces con este mago, bendito sea el Señor, que le quiso servir de tropiezo a aquel hombre que quería escuchar la palabra de Dios. Pero fíjense que cuando Pablo, ¿verdad?, allí ve la situación que está ocurriendo, entonces dice que fijando en él los ojos, bendito sea el Señor. Bueno, más adelante ahí vamos a ver qué pasó, ¿verdad?, cuando Pablo fijó sus ojos en ese hombre. El hermano que le toca predicar esto, él va a explicar. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. La conclusión de este matutino se encuentra en el libro de Éxodo. Acompáñenos en el estudio del capítulo 20, versículos 22 y 23. Ya el pastor, director nacional de la obra evangélica, Luz del Mundo, está preparado nuestro hermano Juan Rafael Uque para exponer la palabra del Señor. La lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores. Leemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Señor, te damos gracias, mi Dios, por esta lectura de tu palabra. Ahora que estamos en la tercera enseñanza, glorifica tu nombre en cada uno, Dios mío, de los que van a llevar tu mensaje, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga a los televidentes y también los radioescuchas. Vamos a la palabra del Señor, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 22. Fede lo que dice, Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Vemos acá, cuando el pueblo de Israel, ellos no sabían con quién estaban tratando. Siempre era Moisés el que les hablaba, porque Jehová le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba a ellos, pero ellos querían una demostración. Ah, hombre, todo el tiempo oyendo a Moisés, ni sabrá si será verdad lo que está diciendo, es invento de él. Nosotros queremos oírlo, queremos saber dónde está, quién es él. Queremos que nos haga una demostración. Ah, bueno, Jehová les hizo una demostración. Allá en el Sinaí. Entonces, ahí se amontonaron ellos para ver qué iba a suceder. Y dice la Biblia que Jehová tronó. Hermano, fue tanto, fue tanta la presencia de Dios en ese lugar que hasta el día de hoy usted consigue piedras derretidas. Tanto fue el fuego que se presentó en el Sinaí que las piedras tienen, cuando usted parte la piedra, usted consigue dentro hojas que quedaron estampadas en las piedras, dentro de las piedras. En otras palabras, las piedras fueron derretidas con la presencia de Dios. Y aquí dice, lo que hemos estado observando, es que Dios le dio una demostración que él no era un ídolo, que no era un muñeco de madera, de oro, de plata, que era real, que era un Dios que hablaba. Los muñecos de hoy no hablan. Tienen que hablar otros por ellos, porque aunque tienen boca, pero no hablan. Los dioses de hoy, la gente tienen que montárselo en el hombro para poderlo sacar de un lugar o meterlo en un lugar. Dios le dio una demostración al pueblo que ellos nunca se les olvidaría que de verdad Jehová es Dios y no hay otro como él. y aquí vemos que Jehová habla con Moisés después que les mostró, que les habló, que eso tembló. Hermano, la presencia de Dios fue tan grande, un poquito nada más, una demostración pero muy poquita y la gente estaba temblando, asustados, que tuvieron que decirle a Moisés no, no, por favor, mejor tú hablas con Dios y nos dice a nosotros ah, pero no querían oír, aunque sea un poquito, no querían saber lo que es esto. Hay personas que creen que Dios es cualquier Dios de esos falsos que andan por ahí que no hace un carrizo pero Dios mueve cielo y tierra, hermano, cuando Dios se pone bravo porque Dios es celoso cuando en los países los pueblos se ponen a poner imágenes, ídolos, dioses, Jehová se enoja, se enoja, bueno, el año pasado o antepasado fue que la gente le pedían allá en el sur y le pedían a la Santa Bárbara que dice que quita el agua y pone el sol o no, al contrario, quita el agua, quita el sol y pone el agua, hermano, ahí no hizo nada, al contrario, Jehová le mandó un rayo y le cortó la cabeza. Cuando le pusieron a Lagón que era un muñeco, era un muñeco, lo pusieron al lado del arca de Dios, los hombres dijeron vamos a ver qué pasa aquí y prepararon esa gran pelea y un encuentro tremendo, Jehová y Dagón. Hermanos, no había un narrador ahí, pero me imagino yo que de repente en esta esquina Dagón, el Dios de los egipcios y en esta otra esquina Jehová de los ejércitos. Hermanos queridos, sucede que cuando ellos los metieron ahí, se fueron, se retiraron y vinieron ese otro día. ¿Qué fue lo que consiguieron después de ese otro día? El muñeco estaba arrodillado delante de Jehová. Bueno, está bien, el primer rao, ok, salió mal, ¿no? Pero vamos a darle el segundo rao, pues. Ok, el segundo rao, el segundo rao lo espedazó, espedazó a Lagón. Jehová ha demostrado que a él no le gusta la idolatría y se lo demostró al pueblo de Israel y lo demuestra hoy. La gente dice, pero ¿por qué tanto desastre? ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué tanta crisis económica, social, económica, con respecto también a la salud, tantas cosas que suceden? Porque el hombre ha dejado de reconocer a Dios y han puesto a los dioses paganos, los dioses inventados por los hombres. Israel es pequeñito, pero ¿usted ha oído que Israel está en crisis? Nunca. Nunca, porque ellos cuando no hay agua, ellos le piden a Dios y Dios les manda agua. Ah, pero usted en Israel los judíos no tienen imágenes. Eso está prohibido. Si usted va a Israel y ve una imagen es porque los católicos se metieron allá también. Pero un judío no adora imágenes. hermanos queridos y el Señor le dijo a Moisés Jehová le dijo a Moisés así dirás a los hijos de Israel ¿cómo le iba a decir? Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros ahí tienen eso pues ¿querían oírme? Ok, me han oído les he hablado desde los cielos imagínense menos mal que era desde el cielo si se fuera presentado ahí los fuera derretido como mantequilla y aquí les puso como se dice el el martillo sobre el clavo no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis este no es solamente para el pueblo de Israel es para Venezuela para Colombia para Ecuador para todos los países del mundo a Dios no le gusta que estén inventando dioses el Dios de la pulga el Dios no sé qué la costufa el Dios no sé qué una cantidad de dioses que están apareciendo pero no hacen nada porque si hicieran algo los dioses eso pues no viviríamos así como estamos pero Dios demanda para hacer justicia y para poner las cosas a funcionar él demanda también que hay que sacar esas imágenes y que lo dejen a él sentarse como rey como soberano como el Dios grande y poderoso así que amigos no se ponga usted detrás de un muñeco no se ponga a adorar bromas que no sirven no funcionan acérquese al Dios que hace temblar cielo y tierra el Dios que puede cerrar puertas y abrirlas usted quiere que en Venezuela se abran las puertas de la prosperidad y la bendición dejen de adorar imágenes y adoren a Dios y verá que Dios se va a encargar de abrir los cielos y nos va a mandar abundancia de todo que Dios nos ayude y que nos volvamos a Dios para que así podamos disfrutar de las riquezas que Dios tiene para Venezuela y el mundo entero que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios el Señor les bendiga y el Señor les guarde a mi me tocó éxodo 20 y Jehová dijo a Moisés el 20 y Moisés respondió al pueblo no temáis porque para probados vino Dios para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis hermanos cuando nosotros cuando el pueblo de Israel anduvo por el ellos querían como dijo el hermano al principio de la de la enseñanza ellos querían oír la voz de Dios ellos sentían como duda ellos querían era oír pero cuando oyeron esa voz de Dios tan potente tan estruendosa tan aquí dice que habían truenos que el monte humeaba que temblaba el pueblo ellos sintieron mucho temor verdad entonces le dijeron a Moisés que hablara él con Dios porque ya ellos no aguantaban la presencia del Señor pero Dios no quería como que ellos sintieran miedo sino que ellos supieran cual grande era el amor de Dios cual grande era el poder que Dios tenía sobre ellos verdad para que ellos le obedecieran a Dios porque ellos eran rebeldes eran tremendos y le desobedecían a Moisés pero Dios este le mostró para que ellos sintieran ese temor en ese momento verdad dice aquí que cuando tenemos a Dios su amor está disponible para con nosotros nosotros siempre tenemos que temer al Señor verdad porque cuando le tememos a Dios nos cohibimos de hacer muchas cosas de hacer lo malo de hacer cosas que a Dios no le agradan que era lo que este pueblo siempre desobedecía y hacía cosas que al Señor no le agradaban entonces tenían que sentir ese temor que Dios manifestó en ese momento verdad entonces tenemos que agradar a Dios en todo momento hermanos para que vivamos en ese amor con el Señor cuando tememos a Dios el amor de Dios siempre está disponible para nosotros amén el Señor le bendiga y el Señor le guarde amén que Dios nos siga bendiciendo en esta preciosa mañana me tocó éxodo 20-21 y dice de la siguiente manera y mientras el pueblo se mantenía alejado Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios acá dice que el pueblo se mantenía alejado y Moisés se acercó a la oscuridad a la cual estaba Dios y en Deuteronomio 5-27 dice acerca de tú y oye todas las cosas que diga Jehová nuestro Dios tú no dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te diga y nosotros oiremos y obedeceremos el pueblo le dijo que fuera Moisés a hablar con Dios y Moisés se dirigió a hablar con Dios y Moisés le trajo aquello que Jehová le había dicho ellos oyeron y obedecieron a lo que Moisés había dicho a cada uno de ellos para así debemos nosotros hoy en día obedecer a las cosas que Jehová nos manda a cada cosa que Dios nos ordene debemos obedecer y hacer las cosas con amor es mero no poner quejas ni críticas ante Dios porque Dios no le agrada eso porque si nosotros hacemos las cosas que Dios nos manda a cada uno todas las cosas nos ayudan a bien que Dios le bendiga y Dios le guarde Gloria al Señor el versículo 24 dice así altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre vendré a ti y te bendeciré estas eran las ordenanzas de Dios para con el pueblo de Israel verdad estábamos hablando de la grandeza de ese Dios verdad de lo grande y maravilloso de ese Dios estas personas tuvieron el privilegio de oír verdad de ver eso tan grande que sucedió en ese lugar pero aquí estaba verdad Dios dándole instrucciones al pueblo de Israel que quería él de ese pueblo verdad instrucciones acerca de construir un altar al Señor ya los hombres de Dios los profetas anteriores ya ellos habían construido altares al Señor Noé había construido un altar Jacob también construyó un altar Abraham pero el Señor en esta oportunidad vive y llama la atención como habla del altar porque dice que harás altar para mí dice pero sacrificarás tus holocaustos tus ofrendas de paz tus vacas me llama la atención que ahí Dios no iba a aceptar nada prestado hoy día es muy fácil para nosotros verdad pedir sacrificios prestados hermano haga una vigilia por mí porque tengo un problema hermano haga un ayuno porque tengo una dificultad aquí les demandaba el Señor y les decía tus ofrendas tus sacrificios tus vacas verdad cada uno de nosotros estamos llamados a presentar sacrificio delante del Señor es personal cada uno de nosotros se nos es demandado presentar ese sacrificio al Señor que Dios te bendiga y Dios te guarde en esta mañana gloria a Dios que Dios les bendiga me tocó Éxodo 20 25 y 26 dice así y se me y si hiciera un altar de piedra gloria a Dios aleluya el 25 dice así y si hiciera un altar de piedra no la la abre de cantaría porque si alzare herramientas sobre él lo profana lo profanará no subirás por gradas ni altar ni el gloria a Dios no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él gloria a Dios vemos como aquí dice que Dios le daba una ordenanza al pueblo de Israel porque Dios conocía su corazón Dios conocía de donde había él sacado al pueblo de Israel dice que venían con costumbre dice que aquí se les dio una ordenanza como decía la hermana que les dio esa ordenanza que les dijo que hiciera un altar de tierra pero que traieran allí sus animales y sacrificaran sus animales allí e hicieran holocausto al Señor vemos como aquí pues más abajo el versículo que me tocó dice que les dijo que si harían altar de piedra no las calafetearan que no las cortaran porque no las moldearan porque podían hacer imagen de ella y adorar aquel altar gloria a Dios porque Dios conocía el corazón Dios ya sabía de donde habían salido ellos que es costumbre tenían que adoraban imagen de cualquier cosa ellos adoraban una imagen entonces vemos como aquí el Señor le da esa ordenanza hoy hermanos podemos ver que ese altar que nosotros podemos hacer es en nuestro corazón para adorar y glorificar el nombre del Señor para glorificar y adorar el nombre del Señor cuántas personas hoy se hacen imagen de cualquier persona como decía el pastor cuántas personas hoy nos cargan esos ídolos por ahí para adorarlo y vemos como Dios pues está enojado como Dios se ira porque porque el único que debemos adorar el único que debemos hacer altar al único que debemos hacer sacrificio adorar y glorificar su nombre es nuestro Señor Jesucristo que hizo los cielos y la tierra a ese es el que debemos brindar homenaje a ese es el que debemos poner alto y hoy en esta mañana querido amigo te estamos presentando ese Dios grande ese Dios maravilloso que hace milagro que hace prodigio no debes hacer imagen de cualquier cosa no debes adorar imagen porque eso es abominación a Jehová el único que debemos adorar es a nuestro Señor Jesucristo que es el que te da la vida que es el que te da la fuerza la fortaleza para seguir adelante y hoy querido amigo te estamos presentando ese Dios maravilloso hoy te estamos presentando por estos medios ese Dios maravilloso que puedes hacer milagro en tu vida si está enfermo puede cambiar tu familia puede cambiar lo que tú tienes alrededor puedes cambiar todas las cosas si estás en problemas si tienes aflicción hoy te estamos presentando ese Dios grande y maravilloso no es esas imágenes de piedra esas imágenes de palo que hace por ahí eso no da vida gloria a Dios el único que da vida es nuestro Señor Jesucristo por eso en esta mañana te presentamos ese Dios maravilloso y te decimos que vengan a los pies del Señor que Él hará cosas grandes en tu vida que Dios te bendiga y que Dios te guarde gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios se acabó ok ya estamos listos para la oración para la oración de fe vamos a arrepentirnos toditos toditos todo nadie se puede quedar por fuera no Señor no le vamos a dejar nada nada al diablo que el Señor lo reprenda porque queremos que usted amigo o amiga que está en su casa que va en su carro donde se encuentre queremos que usted también tenga esa bendición de recibir a Jesucristo como su salvador personal nosotros lo vamos a acompañar porque nosotros también nos vamos a arrepentir claro que sí le voy a pedir que se lleve la mano derecha a su corazón usted va a inclinar su rostro va a cerrar sus ojos y va manejando no cierre los ojos y oramos al Señor diga conmigo Padre nuestro que estás en los cielos en los cielos gracias te doy gracias te doy porque en este día porque en este día he oído tu palabra he oído tu palabra la he creído la he creído y la llevo y la llevo dentro de mi corazón Señor Jesús gracias por haber muerto en la cruz del calvario por mi pecado por haber derramado tu sangre preciosa para limpiarme de toda maldad Señor Jesús hoy me arrepiento me arrepiento de todas mis maldades de todos mis pecados límpiame con tu sangre inscribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida Señor Jesús abro mi corazón abro mi corazón para recibirte como mi salvador como mi salvador como mi salvador como mi sanador como mi protector mi protector mi ayudador gracias Señor gracias Señor de ahora en adelante yo soy tu siervo te serviré en las buenas y en las malas gracias Señor porque en este día me has librado de ese infierno terrible soy libre Cristo me ha hecho libre ahora soy de Dios soy de Dios sigo a Cristo y dejo el mundo para siempre gracias Señor injértame en la gran familia de Dios gracias Señor declaro a todo el mundo que soy de Cristo desde ahora y para siempre amén y amén